Una alternativa para sustituir los fuegos artificiales cada vez más populares son los drones. Estos vehículos evitan el ruido y consiguen iluminar el cielo con formas más complejas. Es el caso de China, en la que los residentes y visitantes de Shenzhen presenciaron en directo cómo un colosal dragón vestido con luces de colores bailaba sobre sus cabezas. El mayor fabricante de drones del mundo se encuentra en dicho país asiático, es DJI Technology. Y el baile del dragón reciente no es la primera vez que se demuestra en un evento festivo, ya que la empresa viene perfeccionando desde hace años esta alternativa tecnológica. En esta ocasión, los drones en forma de dragón se han utilizado para dar inicio a las fiestas de Duangú en la mencionada ciudad china. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!